Hola pajaritos, es la maestra Ramírez de López con un texto para ustedes. Como pueden ver, hoy es todo, ¡Dinosaurios! ¡Es eso! Vamos a leer un cuento sobre dinosaurios. Está escrito por Jane Yolen y Mark Teague. Este cuento se titula, ¿Cómo se curan los dinosaurios? ¡Qué cosa! Ahora sabemos mucho de los dinosaurios que vivían hace muchos, muchos años y ya no hay dinosaurios vivos. Este cuento va a ser un libro de fantasía, es decir, que es de mentiras. Los dinosaurios no en realidad van a la cita de doctor, pero es un cuento para enseñarnos cómo personas también pueden ir. Quiero que lean este cuente conmigo y luego vamos a tener un trabajo de escritura para completar. Voy a tener una tarea cuando terminen. ¿Estamos listos? Vamos a leer. ¿Cómo se curan los dinosaurios? Este dinosaurio no se está portando bien. ¿Cómo se curan los dinosaurios? ¡Wow! El autor e ilustrador han creado una portada adentro de las hojas con todos los diferentes tipos de dinosaurios. Jane Yolen, ¿Cómo se curan los dinosaurios? Ilustrado por Mark Teague. ¿Pueden ver el dinosaurio está tomando un caldito? ¡Ay, qué rico! A David Francis Stemple, mi primer nieto. A Bonnie y a Robbie por soña con dinosaurios. Si un dinosaurio pesca un resfrío, Yoquirea y gimea porque ha estornudado. ¡Achú! ¡Achú! Me encanta como Mark Teague, el ilustrador, está enseñando que el dinosaurio no se siente bien. Tiene poquitos mocos salidos de su nariz y los ojos medio cerrados como él no se siente bien. ¿Deja pañuelos sucios por todos lados? ¡Ew! Este dinosaurio no está siguiendo las reglas. ¿O lanza sus medicinas malhumorado? ¡Yo no lo quiero! ¿Quita con la cola de la ropa de su cama? ¡Cataplum! ¡Fush! Yo sé que mi mamá no estaría feliz si yo hago algo así. Me imagino que el papá de este dinosaurio también está bien triste con él. ¿O arroja su jugo y se esconde en un cubo muy malo? ¿Magana? ¡Oh, man! ¡Cataplum! No me gusta cómo se están comportando estos dinosaurios. A lo mejor necesitan poquito tiempo para pensar en sus acciones. ¡Los dinosaurios dan la lata! ¿Qué hace un dinosaurio cuando va al doctor? ¿Se resiste en la entra y pone a su mamá de muy mal humor? ¡Ven por acá! ¡Tienes que entrar! Desobedience cuando le dicen, ¡Abre la boquita! ¡No! ¿Es malo? ¿Grita? ¿Corre y se esconde entre las visitas? ¿El dinosaurio para dónde se fue? ¡No está aquí! ¡Yo estoy leyendo un libro! ¿Rechaza su bebida y tira al lavabo cada medicina? ¿Esto es lo que crees? Pues mira. Toma mucho jugo y duerme muchas horas. Si se porta muy bien, se va a la doctora. ¡Ah! Fijen. Cuando se portan muy bien y están escuchando lo que dice la doctora, le van a dar una paleta. Creo que es sabor fresa. Mi favorito. Se suena la nariz con un pañuelo y se mete a la cama muy abrigadito. ¡Ay! ¡Qué calentito abajo de las cobijas! Ahora sí, están escuchando lo que nos piden. No se queja nada y toma sus pastillas. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Para que se siente mucho mejor. Cierra los ojos y dice, Buenas noches. Mamá y papá salen de puntitas. ¡Pi! 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 Cúrate pronto. Dulces sueños. Mi dinosaurio pequeño. ¡El fin! Espero que les encantó mucho este cuento de los dinosaurios y qué pasan cuando se enferman y cómo se tienen que curar. Ahora tengo una escritura para ustedes. Quiero que tomen un papel y ahora escriban sobre ustedes. La escritura, como los libros, nos ayudan a entender información. Cuando ustedes se enferman o a lo mejor tienen un catarro, quiero saber qué cosas necesitan hacer para hacerte sentir sano y salvo. Cuando yo me quiero sentir mejor, yo duermo bastante, tomo agua y jugos para sentirme fuerte y tener energía. También como alimentos como verduras, brócoli, lechuga, como frutas, como manzanas, naranjas y plátanos para que mi cuerpo se sienta lo mejor que pueda. Ya que tengo esas cosas, también cuido que me lavo las manos muy bien, me limpio la cara en la mañana y en la noche para que no tenga microbios y me enferme. Quiero que ustedes hagan poquito de una investigación preguntando a mamá, a sus hermanos mayor o a lo mejor metiéndose en la computadora y haciendo una investigación de cómo cuidar a personas, a humanos como ustedes. Ya sabemos cómo cuidar a nuestros dinosaurios, pero ¿cómo se cuidan y curan las personas? ¿A cuáles doctores van? ¿Qué cosas podemos hacer para que nuestro cuerpo se sienta 100% y feliz? Quiero que hagan una investigación y luego escriban en papel o tal vez en un libro cómo es que se pueden curar y sanar ustedes para saber cómo es cuidar a mis palojaritos. Así que ya tienen una tarea y no puedo esperar hasta escuchar sus cuentos y las gran maravillas que han investigado. Hasta luego pajaritos, a volar.